Hola que tal, José Luis Sámez de CineDigital.tv para Sony. Hoy platicaremos acerca de cómo obtener múltiples distancias focales de un mismo lente en tu PXW FS5. La FS5 cuenta con dos opciones muy interesantes que nos permiten obtener distintas distancias focales de un mismo lente. La primera de ellas es el modo llamado Center Scan. El modo Center Scan permite utilizar solo el centro del sensor. Utiliza solamente la parte del medio y de este modo, aunque solamente funciona en HD, permite utilizar lentes Super 16, lentes de DSLR, etc. En este modo la distancia focal se duplica, es decir, un 50 milímetros se va a un 100. Para activar el modo Center Scan, entramos al menú de la cámara y seleccionamos la primera opción, llamada Camera Paint. Ahí nos desplazamos al menú llamado Center Scan y al presionar el botón central del joystick podemos activarlo o desactivarlo. Es importante mencionar que el modo de Center Scan no puede ser usado con Super Slow Motion. La segunda opción que tenemos en la FS5 se llama Clear Image Zoom. El Clear Image Zoom es un tipo nuevo de zoom digital de forma electrónica. Muy diferente a aquel zoom electrónico incluido en cámaras de hace algunos años que nos alteraba la imagen y disminuía la resolución de forma considerable. Con el Clear Image Zoom no tenemos una pérdida visible de resolución y puede ser utilizado con cualquier tipo de lente. Clear Image Zoom tiene una base de datos con texturas y así la cámara detecta el tipo de escena que estamos grabando y aplica el procesamiento adecuado, dependiendo de lo que estemos filmando. Al habilitar Clear Image Zoom, si tenemos un lente con una distancia focal fija, un Prime, al habilitar el modo de Clear Image Zoom en HD obtenemos hasta el doble de la distancia focal. Y en Ultra HD hasta 1.5 veces y podemos utilizar el rocker de nuestro Smart Grip para crear ese zoom digital, obteniendo distintas distancias focales de un mismo lente. Si tienes un lente Sony con zoom, el zoom óptico entra en acción primero y posteriormente el Clear Image Zoom. Para habilitar la opción de Clear Image Zoom, entramos al menú de nuestra cámara y seleccionamos la primera opción, el menú llamado Camera Paint. Ahí nos desplazamos a la opción llamada Zoom Set. Esto nos despliega una nueva pantalla y ahí seleccionamos bajo el menú Zoom Type la opción On, Clear Image Zoom. Bajo este mismo menú tenemos la opción de especificar el comportamiento de la manija del zoom de nuestro Smart Grip, así como la dirección del arillo del zoom en el lente. Una opción adicional que es importante mencionar, sobre todo para los usuarios del lente stock, el 18-105 que viene con la cámara, es que en el mismo menú de Camera Paint tenemos una opción que se llama Lens Compensation. Es importante que esta opción la dejemos configurada en el modo auto, ya que de esta forma permitiremos que la cámara corrija cualquier tipo de aberración óptica en el lente stock o cualquiera de los lentes Sony de forma automática. Para más información sobre la PXW-F-C5, te invitamos a visitar la página de Sony Professional en sonypro-mediolatin.com. Muchas gracias. Adiós. Gracias.